Hoy me miré al espejo y al notarme lo viejo casi quise llorar Me acuerdo de otros tiempos cuando me divertía Pensaba que la vida pronto se iba a acabar Recuerdo los consejos que mis padres me daban, poco los escuché Hoy quisiera tenerlos pa' que me regañaran Y que me aconsejaran ahora en mi padecer Madrecita querida, la reina de las reinas Ahora he comprendido que mis grandes tesoros fueron ustedes dos Y de ti padre querido, extraño tus consejos Allá donde te encuentres, yo te dedico siempre a diario esta oración Madrecita querida La reina de las reinas Ahora he comprendido que mis grandes tesoros fueron ustedes dos Y de ti padre querido, extraño tus consejos Allá donde te encuentres, yo te dedico siempre a diario esta oración Altyazı M.K.